La noche de este martes en Guayaquil se inauguró La Perla, la rueda moscovita más grande de Sudamérica. La noria, ubicada en el malecón 2000, tiene 57 metros de altura y sirve como mirador turístico. En el acto inaugural intervino el alcalde Jaime Nevot. Este es uno de ellos, está cumplido, y está cumplido cuatro meses antes del plazo del contrato y en la fecha que dijimos que se iba a cumplir. A mitad de la ceremonia de inauguración, Nevot presentó a Joaquín Pino, quien días atrás escribió una carta para el alcalde, pidiendo ser el primero en subirse a la rueda moscovita. Aquí está el dibujo que me acaba de entregar. Este es su sueño. Y Joaquín va a ser la primera persona que se suba conmigo a la rueda moscovita el día de hoy. La noria, que tiene una estructura del tamaño de un edificio de 18 pisos, tiene 36 cabinas con servicio wifi y acondicionador de aire. En cada cabina entran seis personas para disfrutar de los 12 minutos de funcionamiento. Pero fuera bueno que fuera más rápido, para sentir un poquito la adrenalina y todo eso. La rueda moscovita desde hoy estará habilitada para el público con el valor de 3 dólares con 50 centavos. Los invito a todos que vengan a la rueda, a la noria, porque es maravilloso. Se puede ver del The Point, del cerro, del río Guayas, toda nuestra ciudad. Y no me imagino el espectáculo que ha de ser subirse de día. Con la inauguración de la perla, la urbe se sumó al grupo de una veintena de ciudades que tienen estas ruedas que superan los 25 metros de altura.